Cuando trajeron a lejos del estado de Florida Solo traía una consigna y esos muy pocos sabían ¡Gracias! 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 ¡Moros! ¡Picos y Faja! ¡Des Bitte! ¡Ven a la luz, güero! ¡Ven a la palma! ¿Qué ha habido de acusado? ¿Qué ha habido? ¿Quién está haciendo la cadena? ¿Qué? ¿Qué? Aquí está. ¿Se avisan de la amarrada? Quieres, ¿le lo mandan a cuatín? Ya quedó. ¡Suscríbete! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 De un pueblito de Chihuahua Que por cierto así se llama De su pueblito querido Salieron una mañana Arturo e Ismael Aranda A la Unión Americana Hombres de mucho trabajo Cien por ciento de adeveras Lograron su propia empresa Su joven son las carreras Les gusta apostar dinero A los cascos de sus bestias Caballos como el Six-Simon Muchos triunfos han notado Nuevo México es testigo Porque así lo ha demostrado Abiertos y parejeras Con tapados Con tapados Altyazı M.K.